Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería estamos viendo criterios de divisibilidad y en esta ocasión vamos a ver la visibilidad entre las potencias de 10. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como GeekPiPro y también en internet como www.geekpipro.com donde van a encontrar productos como este que estoy segura que les van a gustar muchísimo y con sus compras apoyan demasiado el contenido educativo de Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con el video. Criterios de divisibilidad Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. Los criterios de divisibilidad nos permiten saber si un número es divisible entre otro. Y aquí comenzamos con la serie de videos donde en cada uno vamos a ver la divisibilidad del número 2, la divisibilidad del número 3, etc. Pero antes de pasar a esas divisibilidades, en este video vamos a desarrollar la divisibilidad entre la potencia de 10. Si los criterios de divisibilidad nos permiten saber si un número es divisible entre otro, tenemos que saber algo. Como lo hemos visto en los videos anteriores de esta lista de reproducción, al decir que divide o no divide, hace referencia a que divide de manera entera, es decir, que el resultado de la división no tenga parte fraccionaria, decimales, etc. Sino que al dividir estas cifras obtenemos como resultado un número entero sin decimales. Pero en lugar de decir es divisible de manera entera, es divisible sin residuo, pues vamos a decir simplemente es divisible o no es divisible, pero hace referencia a esto. Dicho esto y aclarándolo, vamos a enfocarnos en la divisibilidad entre las potencias de 10. Como lo aprendimos en el video de dividir entre potencias de 10, que si no han visto también se los dejo por aquí en un link, lo que hacíamos era recorrer el punto decimal a la izquierda cuántas veces, cuántos ceros tengamos, de la siguiente manera recordando de ese video. 382 entre 10 tiene un cero, así que recorremos el punto decimal una unidad, porque es un cero a la derecha, quedando 38.2. Otro ejemplo, 16.945 entre 1000 tiene tres ceros, por lo tanto el punto decimal se recorre tres lugares a la izquierda, quedando un resultado de 16.945. Y así con el resto dependiendo la cantidad de ceros que se tiene, en ese múltiplo de potencias de 10. Y eso bien lo aprendimos en esos videos, pero ese concepto trayéndolo a la divisibilidad, lo podemos ver de la siguiente manera, que un número va a ser divisible entre 10 cuando el número termine en cero. Es decir, un número va a ser divisible de manera entera entre 10, siempre y cuando ese número termine en cero. Ejemplos de esto, pues 70 entre 10. ¿Por qué? Porque se cumple la condición de que el número termine en cero, y viéndolo con el concepto que aprendimos en ese video, tenemos un cero, así que ese cero representa mover el punto decimal solamente un lugar, quedando entonces únicamente 7. Aplicamos el de recorrer el punto decimal cuantos ceros tengamos. Y si ese número termina en cero, pues entonces al recorrerlo solo un lugar, pues siempre nos va a dar un número entero sin decimales. Por lo tanto, se cumple esta condición. Si hay divisibilidad entre 10, siempre y cuando el número termine en cero. Veamos otro ejemplo. Queremos dividir 1580 entre 10. ¿Será divisible entre 10? La condición nos dice que el número tiene que terminar en cero. Como podemos observar aquí, sí termina en cero, ya que al ser un único cero, el punto decimal se recorre un lugar, quedando que 1580 entre 10 es equivalente a 158, un número entero. Por lo tanto, sí es divisible de manera entera entre 10. Otro ejemplo sería dividir 570 entre 10. El número termina en cero, sí, sí termina en cero, así que sí es divisible entre 10 y el resultado es de 57, porque al ser un único cero, recorremos el punto decimal un lugar, quedando que 570 entre 10 es 57. Un último ejemplo. Tenemos el número 63,000 entre 10. No solo termina en un cero, como lo pide nuestra condición, sino que después de ese cero hay más ceros. Sin embargo, lo único que nos interesa es el último dígito, que se tiene que tener cero. Se cumple, entonces sí es divisible entre 10. Quedando que 63,000 entre 10 es equivalente a, como solo hay un cero, recorremos el decimal un lugar, quedando únicamente 6,300. Pero como lo vimos, no solo nos interesa la divisibilidad entre 10, sino la divisibilidad entre las potencias de 10, es decir, 10, 100, 1,000, etc. Así que ahora vamos a ver el ejemplo de 100. Se dice que un número es divisible entre 100 siempre y cuando el número termine no en un cero, sino en dos ceros. Por el mismo principio que vimos en ese video, veamos un ejemplo. Tenemos el número 200 que queremos dividir entre 100. ¿Será divisible de manera entera 200 entre 100? Bueno, si tenemos dos ceros, entonces el punto decimal, que siempre se encuentra al final de un número entero, se tiene que recorrer dos lugares, quedando entonces que 200 entre 100 es 2, un número entero. Como sí termina en dos ceros nuestra cifra, sí es divisible entre 100. Y se cumple para esta cifra y para cualquier otra. Cualquier número que termine en dos ceros va a ser divisible entre 100. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos dividir 7,700 entre 100. Nuestro número termina en dos ceros, sí termina en dos ceros, por lo tanto sí va a ser divisible entre 100, porque al sólo tener dos ceros, se recorre el punto decimal dos ceros y nos daría un resultado de 77. 7,700 entre 100 nos da 77. Y siempre que el número termine en dos ceros, entonces sí va a ser divisible entre 100. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es dividir 500 entre 100. El número termina en dos ceros, sí, por lo tanto sí es divisible entre 100 y nos da 5, porque al tener sólo dos ceros, entonces el punto decimal se recorre dos lugares, quedando que 500 entre 100 es equivalente a 5. Y veamos un último ejemplo. ¿Qué pasa si no sólo termina en dos ceros, sino termina en más, como en el caso de 42,000? Nos interesa únicamente las dos últimas cifras, en este caso sí terminan en dos ceros. Por lo tanto, 42,000 sí es divisible entre 100 porque divide de manera entera. Al ser dos ceros, únicamente recorremos dos lugares, quedando entonces que 42,000 entre 100 es equivalente a 420. ¿Y qué pasa entonces si queremos ver no la divisibilidad entre 100 ni de 10, sino de 1,000 u otra potencia de 10? Así de simple, cuántos ceros tenga nuestra cifra va a ser la cantidad de ceros necesaria para que ese número tenga una divisibilidad entre esa potencia. Entre 10 tiene que ser un cero, entre 100 tiene que ser dos ceros. Entonces, entre 1,000, ¿cuántos ceros se necesitan en nuestra cifra para que sea divisible de manera entera entre esa cifra? Bueno, pues 3. Si queremos ver la divisibilidad entre 10,000, pues no necesitamos tres ceros a la derecha, sino necesitamos cuatro ceros. Y así con el resto de potencias B10. Todo número terminado en ceros es divisible entre la unidad de tanto ceros como ceros allá a la derecha de ese número. Continúen viendo la lista de reproducción porque en el siguiente video vamos a comenzar con la divisibilidad entre el número 2. Y después de ese video, el resto de las divisibilidades. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Déjame tu comentario diciéndome que este video te gustó y te fue útil porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!